Conciudadanos de todo el país, al parecer el número 23 está muy en boga. Mediante decreto ejecutivo número 23, del 27 de junio del 2023, estamos hablando de que esto es cuestión de hace unos 3, 4 y 19, hoy 23 días, 23 días. El gobierno, mediante este decreto, ordena la emisión de 1.600 millones de dólares, escúchese bien, no es una friolera, son 1.600 millones de dólares, ubicando bonos en el mercado local, es decir, en el mercado parameño, con el propósito o el objetivo, dice, de financiar, entre otras cosas, los gastos del presupuesto general del 2023 y otros, y otros tipos de erogaciones del Estado. La pregunta es, una vez más, 1.600 millones, que serás tú, el ciudadano endeudado, tus hijos, yo, nuestra familia, y el pueblo se pregunta, ¿dónde está el desarrollo y el progreso social del cual tanto hablan? Mientras lo tenían mareado con un juicio político. Por ahí he escuchado a un colega decir que el juicio es político porque el señor Martinelli es político. Parece que esto es de corta visual y de corta visión de perspectiva jurídica. Pero mientras lo tenían mareado con este juicio, que si condenaban o no condenaban a Martinelli, al final de cuentas aún sigue siendo candidato a la presidencia del país, y impulsado por las furcias mediáticas, una concepción errática de este proceso, a los que no lo quieren. Pero bueno, a lo que voy, mientras nos tenían mareado con esto, nos metían un gol. Un gol mejor que el de Carraquilla en la Copa de Oro. 1.600 millones, pero el Hospital Rafael Hernández Regional de David Chiriquí no tiene insumos para atender a los pacientes. Se han perdido más de 1.600 citas médicas y quieren culpar a los médicos. ¿Los médicos, culparlos de qué? Nosotros nos solidarizamos con todos los hospitales en este país, en donde, lejos de parecer hospitales, parecen otra cosa, parecen casas de ruego y de muerte. ¿Dónde está el señor Ministro de Salud, Francisco Sucre? ¿Dónde está el director del Seguro Social? Y ¿saben qué? Mientras nos marean con los procesos y nos marean con estas noticias de todos los días, el país se derrumba. Y seguimos soñando que quién va a ser el candidato, que quién no lo va a ser. ¿Saben qué? Superemos esas etapas mediáticas y entendamos que, de manera sorpresiva, nos siguen metiendo goles y los panameños no hacemos nada. Dios bendiga a la patria. Conciudadanos, dos cosas. Hoy nos sorprenden que el Gobierno Nacional ha emitido un nuevo bono del Tesoro Local. Ayer hablamos que se ponían a circular 1.600 millones en bonos. Y el pretexto, el objetivo era para hacerle frente a los periodos de vigencia fiscal 2023 y otras vigencias fiscales. Pero hoy, habiendo grabado ese audio video ayer, hoy nos dicen que hay un nuevo bono del Tesoro Local con vencimiento en el 2033 por 700 millones. Ayer eran 1.600 más 700, estamos hablando de 2.300 millones. Y este bono de 700 millones dice que pagadero en el 2033 con un interés de 6.375. ¿Saben qué es lo que está pasando con esto? O el Gobierno está quebrado, las finanzas públicas están quebradas, o, simple y sencillamente, aquí hay un juegadismo. El problema es que ni los empréstitos ni el dinero de los bonos, el panameño no lo ve. Todos los hospitales del país, los públicos, en bancarrota. Como dije ayer, no hay ni la curita, ni la gasa, ni la venda. No hay nada. Y para colmo, quieren culpar a los doctores. Pero otra gran noticia que circuló ayer, y aquí los panameños no le dieron la importancia de vida, es que el Ministerio Mi Ambiente sale a decir que Panamá es el primer país del mundo que, a pedido de la ONU, habrá de desarrollar un plan piloto del agua. El amigo y colega especialista, ambientalista, doctor Donaldo Sousa fue el primero en salir a decir, plan piloto del agua de qué, a quién consultaron, a qué ciudadano le pidieron su anuencia o lo pusieron en conocimiento. En otras latitudes, sobre todo en Europa, en donde ya empieza a hablarse de esto de racionalizar el agua, lo están haciendo con su hecho pensado. Todo encrustado en la famosa Agenda 2030. Y así lo dice el anuncio del Ministerio de Mi Ambiente. El punto 6 de la Agenda 2030. Dice, agua limpia y saneamiento. Lograr acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todas y todos. Primero llama la atención el uso de todas y todos. Cuando yo aprendí gramática en la escuela, decíase todos y entiéndase integrado, hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianos y ancianas. Pero en España ya le están diciendo a los ciudadanos que los agricultores gastan 100 veces más agua que 3 millones de españoles en Madrid consumiéndola. Ustedes dirán, ¿y eso qué quiere decir, señor Guerra? Sencillo. Que muy pronto aquí le van a decir a nuestros agricultores que no pueden usar regadíos para sus siembras. Porque van a venir con el cuento de que ya no hay agua. Panamá tiene más de 500 ríos y más de 54 cuencas hidrográficas. Panamá es vista como un corredor hídrico en América Latina. ¿Y saben qué? La gran noticia del Ministerio de Ambiente es que Panamá será el primer país del mundo en implementar la Iniciativa de Desarrollo de Capacidades del Agua que es organizada por la ONU con el fin de dar cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la Agenda 2030 que acabo de leerles. Que tiene que ver con agua y saneamiento en todos en 2030, informó, dice, Mi Ambiente. Pero miren también el argumento que dicen. Mi Ambiente indica que el plan piloto busca dar acceso a servicios de saneamiento e higiene con el propósito de erradicar la defecación al aire libre. Ustedes me van a perdonar. Pero, ¿quiénes en este país disculpen el uso de la palabra que parezca grotesca? Pero, ¿quiénes cagan al aire libre en este país? Aquí no estamos en algunos sectores de África ni de la India que defecan en el río, orinan en el río. No. Pero miren el cuento cómo nuestras autoridades se van entregando. Aquí el gobierno de Cortizo y los ministros están brazos abiertos a la Agenda 2030. Y no solamente con el tema del agua. Repito, Donaldo Sousa tiene razón en lo que dijo ayer. Donaldo Sousa dice, me preocupa el control del agua. Aquí van a venirnos luego que en tu casa no puedes consumir tantos litros de agua diario, tantos litros de agua semanal. Y que si te bañabas con dos litros, te vas a tener que bañar con medio litro. Pero así mismo, te van a clavar el precio del agua. Invito a todos a meditar y a reflexionar y activarse con este tema del agua. No puede ser. Repito, más de 500 ríos. El problema aquí, el problema aquí del agua es que la están dando sin darnos cuenta a consorcios privados. Ya han puesto represas en los ríos en Chiriquí y se crea un problema del agua. ¿Cuándo aquí este país tuvo problemas del agua? Díganme ustedes. Y volviendo al tema de los 700 millones, o el gobierno está quebrado, o aquí alguien se está llevando la plata para otro lado. Despierta, Panamá. Dios bendiga la patria.